¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio de Miel Y hoy estamos yendo a... Valparaíso ¡Woo! ¡Mountry! Bueno, estamos yendo a Valparaíso, como pueden ver, ya estamos en la ruta Y nada, estamos contentos Hace un clima re lindo hoy, por suerte Y nada, nos vemos en un rato Les voy a mostrar qué onda la ruta, la autopista Y nada, les voy a mostrar Así que vamos a hacer unas tomas ahora, ya Bueno, me quedé un poco dormido Pero... Ay, mirá, Emilio de Miel Valparaíso, me están bombardeando, así que Quieren que les muestre, les voy a mostrar Bueno, ya estamos acá, bajamos, estamos caminando Nada Está el re lindo el día Acá hay muchas subidas y bajadas Así que espero no morirme Bienvenido por acá Capaz que voy a necesitar un pull motor, no sé si los voy a poder hablar mucho Así que nada Ya me cansé, hice dos pasos Pero nada, es muy lindo lo que estoy viendo Bueno, ahora estamos yendo a una dulcería Y para llegar tenemos que seguir a las hormigas Acá hay una Así que les voy a ir mostrando cuando vayamos encontrando otras A ver De paso les voy a ir grabando Templeman, acá están las escaleras, las típicas de la foto Que después bajamos por Templeman Ah, sí Ahí sí vemos el mar Bueno Emi está muriendo Sí, sí Acá hay otro día Yo le dije que esto iba a ser intenso Agradece que subimos en auto la mayoría de las subidas Por suerte mamá me está llevando la mochila Yo estoy Bueno, lo bueno es que capaz que no tenemos buenas fotos en mi Instagram Mira hay otra hormiga Otra hormiga Y estamos llegando Estamos llegando Espero encontrarme una hormiga llegante Una hormiga gigante al final del camino Pero me encanta esta remera que tengo Es nueva Es forever Mira esto parece tipo Stranger Things Ahí está, mira ¡Acá llegamos! Bueno, no sé qué me está pasando Ok, iba a empezar a grabar y eso empezó a sonar Qué onda El perro se volvió loco Ya está, ya está Ya está, listo Ya está, eran las campanadas de la iglesia Bueno, lo que les quería decir es que estando acá Una cosa que no me quería quedar sin decirles en el blog Era que no hay mejor cosa que viajar Y queda recorrer, que conocer un lugar nuevo Conocer gente de ese lugar al que están conociendo Inmergirse, digamos, en su cultura, en sus lugares Como lugares secretos de esa ciudad Porque eso es viajar, como explorar Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo No se lo pierdan Y nada No tengan miedo a viajar solos, acompañados, como sea Pero háganlo El mundo se hizo por algo Y una de esas cosas es para explorarlo Pero nada, ahora todos están en ese lugar Y yo estoy acá, sentada Porque ya me aburrí Están viendo como collares y esas cosas Y ya lo vi todo, no me gustaba nada Así que me voy a sentar acá Estaba viendo esa vista Y les hice esa reflexión Que me salió del alma ¿Qué? A veces soy tan... Ay, qué buena que soy a veces La gente me está viendo Esa señora me miró tipo ¿Qué le pasa esta loca? ¿Qué le abre a la cámara y empieza a gritar? Bien Estamos muriendo Real Al borde Del amor No puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir Hace calor Nano me hace subir Subidas Como si yo fuese Trekking No Me encanta Valparaíso Sos divino Pero vos y tú subidas Bueno, acá estamos en el edificio de Nano De... Este... De Viña Y estamos en la playa Y nada Vamos a ir a comer Porque estamos muertas de hambre Por favor Necesito comida en mi sistema Bueno Estamos caminando por la Rambla Estamos acá Así que ahora les voy a dejar Unos segundos Con el sonido Del mar Para que disfruten Me estoy mojando Bueno Espero que lo hayan disfrutado Porque me vino a retar a un policía por eso ¿Ok? Gracias Bueno Ahora estamos yendo a Reñaca Que fui hace dos años Que fue donde Estaba con mis amigas Conocí a Nano Así que vamos a ir al hostel Donde nos conocimos Y donde me estaba quedando Y les voy a mostrar Como lugares donde yo fui Y todas esas cosas Así que ¡Woo! ¡Vamos! Por ejemplo Este que está acá en la esquina Este Es uno de los bolisios A los que salíamos No vayan Porque era un caos Real Es como un castillo ¿Ven? Bueno, así se llamaba Bueno No lo vieron Bueno, era así Estamos llegando literalmente Al lugar más importante Creo que de todo Reñaca Que lo van a ver En Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es McDonald's O sea Acá venía todo el mundo Era el McDonald's de Reñaca Donde todo el mundo se encontraba Y ganó Casi pisa a unos peatones Ok Por concentrarse en el McDonald's Y ahí Eso Naranja Amarillo Que ven ahí arriba Es el hostel Bueno No me quisieron llegar Ninguno Al hostel Así que estamos en este lugar Que se llama Concon Costa Cochoa Costa Cochoa Que está lleno de edificios Mucho, mucho más tarde Bueno, venimos a otro lugar No sé si me van a escuchar Que se llama Piramito ¿Qué a vos te parece? Me traigo cosas a las dos A Juana y a ella Y yo no me gusta nada Es muy lindo Es muy lindo Y nada Juana Vamos a ver Que mi vida No le habrá Se me va a traer Chin Chin Bueno, voy a terminar el vlog Acá porque ya llegamos al hotel Y me voy a ir a dormir Porque estoy muerta Así que Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado el vlog No se olviden de darle like Si les gustó Suscribirse al canal Seguirme en mi Instagram Y nos vemos mañana Chao Tau 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 Gracias por ver el video.